Peques aprenden jugando. Antes de comenzar no olvides suscribirte a nuestro canal, es totalmente gratis, puedes hacerlo desde aquí. Hoy vamos a aprender sobre el sistema escritor, el aparato urinario. Nuestro sistema escritor es el encargado de eliminar los desechos y el exceso de líquido y está compuesto por los riñones, los ureteres, la vejiga y la uretra. La función de los riñones es limpiar la sangre, filtrándola de desechos y exceso de líquido. Así es como se produce la orina. La orina lleva a la vejiga por dos tubos delgados llamados ureteres. La vejiga es un órgano hueco en forma de globo que se encuentra en la zona de la pelvis y su función es almacenar la orina. Por último, está la uretra que tiene como función expulsar la orina procedente de la vejiga. Vamos a hacer un repaso. El sistema escritor nos ayuda a eliminar desechos y exceso de líquido. Está compuesto por riñones, ureteres, vejiga y uretra. Los riñones son los encargados de limpiar la sangre y producir la orina. Los ureteres llevan la orina a la vejiga. La vejiga almacena la orina. Y la uretra es la encargada de expulsarla. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Gracias por vernos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Adiós amigos. Adiós. 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 Adiós.